En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo, esté con ustedes. Del Evangelio según San Mateo, Jesús salió de la casa y se sentó a orillas del mar. Una gran multitud se reunió junto a Él, de manera que vio subir una barca y sentarse en ella, mientras la multitud permanecía en la costa. Entonces, Él les habló extensamente por medio de parábolas. Les decía, el sembrador salió a sembrar. Al esparcir semillas, algunas cayeron al borde del camino y los pájaros se las comieron. Otras cayeron en terreno pedregoso, donde no había mucha tierra, y brotaron enseguida, porque la tierra era poco profunda, pero cuando salió el sol se quemaron y por falta de raíz se secaron. Otras cayeron entre espinas y éstas al crecer las ahogaron. Otras cayeron en tierra buena y dieron fruto, unas cien, otras setenta, otras treinta. El que tenga oídos, que oiga. Jesús es en verdad un pedagogo, y al ver a las multitudes que lo siguen, en su inmensa mayoría, gente con escasa o nula instrucción, se despliega con una creatividad catequética admirable. Surgen así las parábolas, medio privilegiado por el que Cristo transmite su enseñanza. Y no con una, como hoy día solo la del sembrador, sino extensamente ocupó las parábolas. Que también nosotros podamos buscar formas didácticas de hacer llegar con la fuerza de Cristo en el hoy de la historia la buena noticia, que es Él mismo, que permanece ayer, hoy y siempre. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que les bendiga el Dios Todopoderoso, para que renueven cada uno esta vocación pedagógica. El que es Padre, Hijo y Espíritu Santo.